Buenos días a todos. El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas. El capítulo Tlaxcala de la Barra Mexicana de Abogados el día de hoy inicia sus trabajos en conmemoración del día 8 de marzo. Se encuentra con nosotros la doctora Miriam Rocío Báez García, subdirectora médica del Hospital General de Zona Nº 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Puebla y la vicepresidenta del capítulo Tlaxcala de la Barra Mexicana de Abogados, la doctora Carol Luna García, que será la persona responsable de iniciar esta serie de entrevistas en conmemoración al 8 de marzo. Buenos días a todos, bienvenidas. Buenos días. Buenos días, doctora. Muchas gracias por recibirnos. Estamos desde algún lugar de este bello Estado de Tlaxcala. Efectivamente, sabemos que el 8 de marzo, como siempre lo hemos dicho, no se festeja, se conmemoran. Pero tenemos que hacer hincapié de que muchas mujeres exitosas han sido fruto de nuestra sociedad mexicana, de nuestra sociedad tlaxcalteca. Y un ejemplo de ello es la doctora Miriam Rocío Báez García. Doctora, bienvenida, mucho gusto, muchas gracias por recibirnos. Y quisiéramos platicar con usted un poquito de la historia de la mujer de Miriam Rocío. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y bienvenidas. Bueno, dentro de mi historia pues estudié medicina, la licenciatura aquí en el Estado de Tlaxcala. Soy de la tercera generación de la carrera de aquí. Luchamos contra muchos paradigmas que aquí mismo se fueron formando. como licenciatura no se creía que fuera a tener frutos. Quien estudiaba en la Universidad de Tlaxcala no iba a ser nadie o no iba a ser medio, no era medio. Y eso fue, fuimos rompiendo los paradigmas que teníamos que establecer con trabajo, con mucho esfuerzo, demostrando ser competentes, capacitados, disciplinados y afortunadamente la gran mayoría de mis compañeros desde las primeras generaciones pasamos un examen de especialidad ya que pues en nuestro país se mide las competencias de una universidad. Con el número de ingresos que tienen los médicos a las especialidades. Entonces, sacamos muy adelante el nombre de la universidad. Con mucho gusto puedo decir que muchos de los especialistas que hemos egresado de la universidad son muy competentes a nivel nacional. Muchos hemos hecho las especialidades en los centros médicos en el IMSS que hoy por hoy sigue siendo la mejor institución en México, una institución escuela y afortunadamente muchos de nosotros gracias al trabajo y la disciplina ingresamos a una especialidad y ahora somos especialistas. En este momento yo hoy realicé la especialidad en medicina de urgencias en el estado de Puebla, en el hospital del IMSS también y posteriormente hice la maestría en administración hospitalaria en la Universidad de La Salle. Esto me ha ayudado pues ahora en el nivel en el cual estoy desempeñándome que es en la subdirección médica del hospital número 20 del IMSS en Puebla. Como mujeres, sí, pues tenemos dificultades, ¿no? O sea, la primera dificultad fue haber egresado de una universidad que no estaba reconocida. Y la segunda dificultad pues es que muchas veces te dicen dentro del gremio médico, pues mejor vete a lavar los trastes de tu casa. O sea, si nos enfrentamos como mujeres a esa parte de la discriminación todavía, ahora afortunadamente ya está totalmente prohibido hablarles de una forma despectiva, peyorativa o a cualquier de los médicos, ¿no? Tanto información. Pero a mí... Pero se sigue haciendo, o sea, eso no significa que no haya algunos casos. Ahora ya no, ahora ya es total, casi nulo que se lleve a cabo. Cuando yo me formé, derivado de todo ese tipo de trato, ¿no? O había quienes le decían, toma 10 pesos y vete a hacer tortillas, ¿no? Era la presión, ¿no? Tal vez era la... Ahora lo entiendo y era la forma de presionar, de formar para el gremio médico un carácter, tal vez una personalidad, porque por ejemplo al ser médico de urgencias recibes pacientes muy graves, ¿no? Y no recibes uno, puedes recibir de uno, puedes recibir cinco, puedes recibir diez, cien. Entonces... Pero no era la forma adecuada de tratar a las mujeres, ¿no? Bueno, nunca ha sido la forma adecuada. Desgraciadamente venimos de un país de patriarcado donde desgraciadamente todos lo hemos vivido desde casa, donde la mujer es, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a ir a la escuela? No te vayas con los amigos, no salgas a tomar café. Y bueno, mil cosas que todos de una u otra manera hemos vivido, unos de manera más marcada, otros de manera menos marcada. Y bueno, ahora, ¿qué ha pasado con Miriam después de que Miriam es médico y es urgencióloga y pues todo suena bien bonito y luego ¿qué pasa ahora siendo yo, la subdirectora y ahora en esta época de pandemia? Y bueno, que nos hable también Miriam, la mamá, la esposa, la mujer. Esa es la parte que queremos saber de Miriam. Pues ahora con la pandemia sí ha sido todavía yo creo que más complicado, ¿no? Como mujer y como madre y como esposa. Ya que al enfrentarnos a un enemigo totalmente invisible, sin saber como tal a qué nos enfrentábamos. Tuvimos que dejar muchas de nosotras mujeres a nuestra familia, ¿no? Hombres como mujeres, como médicos, pero siento que a nosotros sí fue un poco más impactante, ¿no? Porque teníamos que dejar a nuestra familia. La tuvimos que dejar, tuvimos que dejar a nuestros hijos, separarnos de ellos porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Entonces arriesgamos nuestra propia vida por cuidar la vida de los demás. Y sobre todo cuidar la vida de nuestros hijos, ¿no? De mis padres, de mi esposo. Bueno, mi esposo también es médico. Entonces ambos tuvimos que tomar decisiones para poder cuidar a nuestra familia, pero seguir trabajando en lo que nosotros hemos decidido desarrollar. No ha sido fácil ser profesionista, mamá, esposa. Tienes que tratar de buscar el equilibrio, ya que pues la parte del área médica o el área administrativa es bastante absorbente. Pero también está el cuidado de mis hijos, son pequeños de una familia. Tienes que partirte en mil pedazos. O sea, al final de cuentas, tenía un compañero que me decía, pues ustedes tuvieron la culpa porque ustedes decidieron salirse de casa, ¿no? Y digo, es importante cambiar la forma en cómo vamos educando a los hombres. Claro, creo que debe ser uno de los grandes temas, ¿no? El patriarcado surge a raíz de muchas cosas que nosotras las mujeres educamos. Educamos. O sea, ahora que yo tengo un hijo, espero en Dios que lo esté educando de la forma correcta para que ya no perpetúe ese patriarcado, ¿no? Sino o esa discriminación hacia la mujer o que tú eres la que tienes que llegar y pues la casa lista, la comida lista también, ¿no? Y cómo le hiciste, pues quién sabe, pero te partiste en mil pedazos, ¿no? Y ahora que se repara, que en ellos ya sepan que no es este, que te ayudo como esposo, sino que es parte de la responsabilidad de un hombre también, el ser un hombre, les digo a mis compañeros, funcional. Claro, estábamos muy acostumbrados que te paso la taza, te paso el cubierto, te paso las tortillas, te paso tu pantalón. Y yo también no, yo también vengo cansada, yo también trabajo, yo también estoy en el, y digo yo en un área tan fuerte, un hospital, voy a dar algunas referencias, el hospital donde trabaja la doctora, es uno de los hospitales más grandes del estado de Puebla. Es el más grande, yo te he hecho. Y entonces, bueno, la parte de su ubicación tiene una problemática especial, porque está en una zona complicada, creo. Sí, sí, es una zona, pues, complicada por, hay mucha violencia, infinidad de circunstancias en cuanto a robo, o sea, la zona sí es complicada. Somos el hospital más grande en Puebla, tenemos solamente en el hospital 3.500 trabajadores. Estamos en Puebla, tenemos solamente en el hospital 3.500 trabajadores. Damos atención a millones y medio de derechohabientes, damos más de 125.000 consultas al año, o sea, realmente es el hospital que sostiene al IMSS en Puebla. Entonces, sí, la problemática es variada, es muchísima, y ahora, desde el punto de vista jurídico, pues, hay juicios de amparo, amparos de los mismos compañeros ante la pandemia para poder protegerse ellos, así lo vivieron. Bueno, ahora, ya se ha puesto de moda el juicio de amparo para poder lograr que el paciente tenga lo más pronto posible medicamentos, estudios. Sin embargo, pues, nos enfrentamos a una situación crítica, ¿no?, de falta de los mismos por la situación de crisis que ocurre en el país. Bueno, pero es una parte importante que tenemos que dejar muy en claro, que si bien es cierto no es una responsabilidad directa de los directivos, pero la gente generalmente al que se dirige es al médico tratante y en su momento, pues, dile a tu jefe que es el director, que es el subdirector, en este caso, en este de su caso, porque, bueno, pues, la gente no entiende, aunque sí lo sabe, no logra discernir completamente esta situación. Exacto, no logra discernir que el país está en crisis, que el país tiene problemas de desabasto de muchos insumos, y sobre todo en salud, que requerimos que sí haya mayor recurso, ¿no?, para poder solventar todo esto, pero que los que damos, ahora sí que la cara, los que estamos al frente y los que tenemos que resolver el problema, ya sea por debajo de las piedras, no somos nosotros, ¿no? El otro día estábamos en una conferencia donde nos hablaban que, bueno, a veces, cuantas veces los médicos, pues, de su propia bolsa tienen que poner para que solventar alguna situación de algún paciente que depende de esta situación, ¿no?, creo que sé. Pues es que muchas veces ahora lo vemos o lo resuelves de alguna forma, como quien sabe, en un día o en 24 horas, ya te van a detener, ¿no? O sea, ese es el estrés constante al que nos estamos enfrentando ahora. Creo que esa parte de detenciones y demás, yo recuerdo que en algún momento hemos escuchado y me gustaría que nos compartieras tu vivencia respecto a, en esta época pandemia, a Miriam, ¿qué pasa con Miriam cuando sale de trabajar y en uniforme y todo? Y hacemos, o sea, mira, normal o no puedo ir al sur, pero ¿qué pasó con todo ese tema? Porque es un tema que en apariencia se suena muy simple. Ver aquí a Miriam sentada y platicando suena muy bonito, ¿no? ¿Qué pasó? No, en la época de pandemia teníamos que llegar al hospital. Es muy difícil también acostumbrarse a la mascarilla las 8 o 12 horas que estuviéramos ahí o más, ¿no? El equipo de protección es muy pesado detenerlos, es complicado dentro de... ¿Se los proporcionó el instituto? Sí, 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 nos proporcionaron el equipo de protección. Este, al principio hubo un poco de dificultad, pero ya ahora de forma ya rutinaria, ya afortunadamente sí hay el abasto del mismo. Este, pero sí es muy pesado traerlo desgastante, sudas, te deshidratas. Este, saliendo de ahí, pues te tienes que bañar, desinfectar todo lo que lleves, llegar a casa, este, me cambiaba yo ahí en el pasillo, ¿no? Antes de entrar a la casa, desinfectar zapatos, este, casi casi te querías echar el alfón encima. Sí, porque, y ya, pues dije, que me vean los vecinos no me importa. Lo bueno es que la doctora es guapa, entonces ya tenía un problema. Los vecinos, afortunada. No, doctora, qué bueno. Nos teníamos que cambiar ahí en el pasillo. La finalidad era, pues, reducir al mínimo el riesgo de contagio. Claro, y creo que un tema complicado, ¿no? Al final con el esposo, con los niños. Bueno, los niños entiendo que estuvieron fuera de casa. Sí, mis hijos, pues los tuve, afortunadamente tengo a mi mamá. Que ella, yo creo que es lo más valioso que Dios me ha dado en la vida, porque me ha ayudado definitivamente a poder, sin ella no hubiéramos solventado, no hubiéramos podido superar esta situación familiar, ¿no? Este, ya que ella se hizo cargo de mis hijos, tal vez el golpe no fue tan fuerte para ellos, no, al estar con su abuela materna. Este, pero al final de cuentas, separados de nosotros, en lo que nosotros, pues, estábamos trabajando con los pacientes, ¿no? Es difícil, dices, veía compañeros que se infectaban, veía, tuve compañeros que fallecieron. Dios ha sido muy grande conmigo. No me he infectado en los dos años. Nunca me contagié. Este, muchos compañeros, muchos pacientes. Somos el hospital que más pacientes de coronavirus hemos visto. Alrededor, alrededor de más de seis mil pacientes los que hemos atendido. Fuimos la primera línea, ¿no? Estar, agregar áreas, áreas que no sabíamos cómo, cómo, este, delimitar, ¿no? Afortunadamente fuimos o somos el hospital en todo México que hizo lo que teníamos que hacer en cuanto a las medidas de bioseguridad. Entonces, pudimos delimitar áreas, pudimos, tenemos una terapia intensiva para pacientes COVID, una terapia intensiva para pacientes no COVID. Y tuvimos que hacer milagros para poder atender a los pacientes. Esto habla de una buena dirección. Esto habla del conocimiento del manejo, tanto hospitalario como el manejo de enfermedades. Porque creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el tema administrativo, que tengo que hacer lo que me toca hacer con lo poco que tengo o con lo mucho que tengo. Y aparte el tema médico con los pacientes, no tan solo COVID. Digo, es un hospital donde actualmente se ven a los pacientes de todas las especialidades. Sí, somos un hospital híbrido, así se nos llamó, híbrido. Vimos, teníamos pacientes COVID, pacientes no COVID. Entonces, teníamos que buscar la forma de tener seguridad para todos, ¿no? Tanto para los pacientes como para nuestros mismos compañeros y nosotros, ¿no? O sea, y afortunadamente se logró el objetivo y lo seguimos haciendo. No, y eso me orgullece a Tlaxcala, me orgullece a las mujeres tlaxcatecas. Porque, bueno, creo que aquí se estamos tocando varios puntos, ¿no? El tema, ¿de dónde vengo? Soy tlaxcateca, vengo de una universidad pública. Las primeras generaciones de una licenciatura tan importante como es medicina, en la que no se creía. Y no se creía porque era Tlaxcala. Y porque pensaban que porque era Tlaxcala no contábamos con los elementos o los medios científicos para crear este tipo de médicos. Y luego enfrentarte a otra realidad, ¿no? A la realidad mujer, mujer joven, otra profesionista, mujer exitosa. Sí, pero ¿quiénes están atrás de esta mujer exitosa? No es tan simple ser mujer exitosa en estos días. No, yo creo que sí, todas las mujeres necesitamos una red de apoyo. Necesitamos tener otras mujeres al lado de nosotros. Y una red fuerte para poder llegar a donde... Ahora, como tú lo mencionas, ¿sabes? Entonces, le digo a mi mamá no me doy cuenta tal vez todo lo que hemos pasado porque lo vas resolviendo, lo vas solventando. Pero ahora que haces un análisis retrospectivo de todo lo que ha pasado, a lo mejor desde que yo empecé la universidad a los 17 años, ahorita tengo 41 años. De las novedades. De las novedades. Eso es el que lo dice. Digo, quien dice la edad no le tiene miedo a nada. Eso es el excelente. 41 años bien vividos, joven, guapa, profesionista, exitosa, una mujer de ejemplo. Bueno, gracias. Pues sí, tratamos de ser un ejemplo de ayudar, de ayudarnos entre mujeres. Eso es lo más importante. O sea, no perpetuar la discriminación o la violencia, sino ayudarnos. Porque eso es lo más importante. Tengo un gran ejemplo también. Desde mis abuelas, tanto materna como paterna, mis tías han sido mujeres fuertes. Mujeres con mucha decisión, afortunadamente todas profesionistas. Entonces, creo que como desde pequeña ese era el objetivo. Ser profesionista, desarrollar lo que yo tenía que ser. Pero definitivamente cada una tenemos una historia de vida, ¿no? Pero hemos formado una red muy importante entre nosotros. De superación, de apoyo mutuo. De que cuando te vas hasta abajo, no, a ver, yo te jalo porque tienes que salir adelante. Entonces, entre mujeres tenemos que tener esa fortaleza. Ese es un tema muy importante. Esto que estás diciendo, creo que nos ayuda mucho para entender qué es lo que estamos conmemorando. ¿Por qué entrevistar a Miriam? Porque hablamos de estas redes de apoyo porque somos mujeres. Porque necesitamos entender que mucho del crecimiento de mujeres es por apoyo de mujeres. Tú hablabas de tu mamá, de tus abuelas, de tus tías, de tu hermana. Entonces, bueno, hay un tema de red de apoyo que entre todas, pues hay que ir jalando para decir, o sea, no. Como tú decías, ¿no? Ya te caíces, pues ahora le vete y te vamos a levantar entre todas. Sí. Sí, y ahora yo lo veo también con mis compañeras, ¿no? Las mujeres realmente somos muy decididas, muy a la mejor obstinadas, pero son buenos resultados. O sea, en el hospital donde yo laboro, todas las subdirectoras son mujeres de los diferentes turnos. O sea, hay turno vespertino, ambos nocturnos, el fin de semana, las jefas de servicio. Yo creo que 40 jefas de servicio que tengo, 30 son mujeres. O sea, somos mujeres y nos apoyamos entre todas. Y los servicios médicos que son liderados por mujeres son los mejor, con el mejor desempeño. Yo creo que es el compromiso que traemos desde casa, ¿no? La formación que traemos las mujeres de decir, pues, eres mamá, eres profesionista, eres mujer, pero con el hecho de ser mujer tienes que hacer las cosas bien, pero también nos enseñan a más lo que queremos y hacer lo que queremos con la mejor, ¿no? Creo que en este tema, y eso no te tocabas en el tema jurídico, que al final es un tema que a nosotros nos hace mucho ruido desde tu punto de vista médico. Porque bueno, si te has enfrentado, tú lo decías, ¿no? Son amparos de médicos que decían, pues, es que con la pandemia no quiero, no debo ni ir a trabajar porque es mi derecho. El derecho ambiente que también te dice, pues, sí, pero yo necesito mis insumos que no me estás dando. Y bueno, y así como eso, ¿nos haría que nos platicaras un poquito en ese tema? ¿Cuál ha sido el acompañamiento jurídico que ha tenido el Instituto para Contra? Sí, es un, ha sido, este, pues sí un poco más complicado, ¿no? El acompañamiento jurídico, sí, tal vez, este, si hablamos idiomas distintos, ¿no? La parte médica y los abogados, entonces a veces entre nosotros nos decimos, oye, este, pues háblame algo como que yo te entienda, ¿no? Porque entre nuestros términos y sus términos, sí, es un poco complicado, ¿no? Para nosotros, porque tenemos que hacer muchas contestaciones y entender qué es lo que quieren que contestemos, ¿no? Porque a lo mejor nosotros, definitivamente la estructura mental cambia, ¿no? Nosotros pensamos de otra forma, el abogado piensa de otra forma, y no, no es nada fácil. No es fácil, es bastante estresante para nosotros la parte jurídica, la parte de los amparos, la parte de las demandas, este, pues, porque definitivamente sí necesitamos, pues a lo mejor hasta estudiar Derecho hemos llegado a pensar. Bueno, no es la primera vez, es la que le convence la palabra, no es la primera vez que los doctores nos dicen eso. Ese, creo que es más fácil que un doctor estudie Derecho que un abogado estudie Medicina. Eso sí nos queda muy claro. Nosotros nada más fácil, se llamamos Medicina Legal por un tema meramente profesional, porque si no, no sabríamos de algunas cuestiones. Pero sí siento que en este tema, en este tema jurídico, bueno, se ha enfrentado un hospital, el más grande de Puebla, aún sin número de situaciones, algunas hasta periodísticas. Sí, somos la nota roja de todo el mundo. Claro. Digo, somos el hospital que vende, porque ahí ponen, puede ser en la esquina en la farmacia del ahorro que está en la esquina del hospital, pero dicen la margarita, ¿no? Ya cuando buscas, no, pues si no fui yo. No, es que fue la farmacia del enfrente, ¿no? Es que ya no tenía nada que ver con el hospital. Pero, pues sí, en Puebla, el hospital, por la magnitud, por la importancia, vende muchas notas periodísticas. Sí, sí, supongo. Y eso seguramente ha afectado también en el tema jurídico, a lo mejor hasta algunas cuestiones legales a los compañeros de ustedes, compañeros médicos, enfermeras y demás. Sí, o sea, definitivamente, ahora estamos, creo que está más en boga el que, bueno, pues si no me atiende en este mismo instante, pues lo subo a las redes sociales. Y ya están partidos políticos ahí generando los juicios de amparo. Ah, pues si no te atiende, pues si no te lo dan, pues tu juicio de amparo, y en 24 horas te lo tienen que dar, porque quién sabe yo dónde lo sacaste. Y como ya había comentado la abogada, pues muchas veces nos dicen, pues sabes qué mejor de mi dinero no es cómo lo compramos, porque no existe, no hay el medicamento en este momento, hay desabasto a nivel nacional de muchos medicamentos, muchos que por la misma pandemia las empresas farmacéuticas dejaron de producir, cómo se venía produciendo, pero pues el paciente lo debe de tener. Pero, pues sí, ya, 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 eso es a lo que nos seguimos enfrentando todos los días, y ahorita con mayor aumento. O sea, las demandas en la función pública, las demandas judiciales. Ahora, sí, creo que todavía debemos de tener muchísimo más apoyo de la parte jurídica. ¿El hospital como tal tiene un área jurídica? No, el hospital como tal no tenemos un área jurídica, dependemos de, pues, del área jurídica de la delegación, la cual ve, pues, todo el estado de pública. Entonces, yo creo que es más complicado todo el área. Es que a eso iba yo, porque, bueno, muchas veces cuando hablamos, los abogados tendremos muy claro, ¿no? Hay informes y hablamos de amparos que sabemos que hay que contestar en 24 horas. Sí, de hecho, nosotros estamos en constante comunicación con el área jurídica, bien telefónica, pero es lo que le digo, o sea, tal vez con nosotros, los hospitales real de especialidad, la SUMAES, ellos sí tienen un área jurídica en su hospital. ¿Por qué, cuáles serían las SUMAES? Las SUMAES son los hospitales de tercer nivel, en Puebla es el hospital de San José, y el hospital de traumatología de Topeja. Ellos sí tienen un área jurídica con ellos, todo el tiempo. Sí, o sea, están ahí en este... Claro, es que yo creo que en este caso, siendo un hospital, el hospital La Margarita, que es el momento del que estamos hablando, pues sí deberían de contar con un área jurídica por el tipo de problemática que todos los días se enfrentan. Sí, ahí, ¿no? O sea, está, pero está en la delegación, entonces tenemos que comunicarnos de telefónica, pedimos el asesoramiento, ¿no? Pero pues sí es dedicado el tema jurídico actualmente para el médico, ¿no? Y hemos visto últimamente, ¿no? Como, pues llegan, se detienen y sin preguntar, pues vas para los paros, ¿no? O sea, eso es realmente lo más preocupante para nosotros. Considero que ninguno de nosotros como médicos llegamos al hospital pensando a ver cómo pueden matar a tal paciente. El otro día hablábamos de ese tema genocónico con una donada especialista en temas médicos, por decirlo así. Sí, sí. Y exactamente eso decíamos, ¿no? O sea, el médico lo dice, recordemos que cuando a un médico se le acusa de la comisión de algún delito por negligencia médica, pues considera, voy a aclarar el punto, desde el punto de vista político, como doloso, es decir, con la intención de... Pues no aligues al paciente. Digo, yo no creo que diga, Juanito Pérez, que está en la cama 500, ese lo va a matar. No creo que sea así, ¿no? Necesivamente hay que tenerlo muy claro, ¿no? No contamos que nos hicimos actualmente. No estamos en las mejores condiciones nacionales para poder dar la atención médica. Y bueno, a veces el paciente también es omiso en dar algunas especificaciones al médico. Digo, a veces llegamos, le doy algo, no, 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 no me duele nada. Bueno, sí, doctora. Fíjense que hace como tres días. ¿Por qué les dio bien el pasado? Me dolía la cabeza. ¿Me dolió o le doye? Bueno, me duele. ¿Sí? O sea, porque, aparte así lo decimos, todos hemos sido pacientes en algún momento. Me dolía desde hace tres días. A ver, por eso señala, ¿me dolió o le viene doliendo ahorita? Bueno, sí, me sigue doliendo, pero ya menos, doctora. Porque me tomé un casito. Porque aparte somos muy buenos. Los mexicanos somos buenos. Para la automedicación y herbolaria. Y herbolaria. Ojalá y lo pudiera. Pero bueno, yo creo que en todo esto cabe destacar que eres una mujer ejemplar. Eres una mujer ejemplar. Porque rompices varios paradigmas. Creo que es el tema de la escala universidad. Enfrentarte a una profesión que, si bien es cierto, ya se había, ya se estaba trabajando mucho con el tema de apertura a mujeres. Pero, ¿urgencias o los urgencios no eran más como que el tema hombres, no? Sí, la especialidad era, así como lo de cirugía. Hay especialidades muy específicas que dicen, pues el gremio es masculino, ¿no? Sí. Y el trato es para hombres, ¿no? Entonces, si tú llegas a esa especialidad, pues te tratan con hombres, ¿no? O sea, no te tienen consideración. O sea, si te hablan con groserías, entre ellos, a ti también igual. O sea, la presión es la misma. ¿Quieres estar ahí entre hombres? Pues aguanta el trato de hombres. Creo que es lo que has vivido, ¿no? Sí, así es. O sea, entonces tienes que irte acomodando, ¿no? Sabiendo cómo sobrellevar las situaciones, ¿sí? Y superando, te llegas a acostumbrar al trato de ellos, ¿no? A los albures, a lo que dicen, ¿no? Y así, ya, 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 ya. No te espantas, ¿no? Yo recuerdo, voy a contar algo, una anécdota que me gustó mucho y que en algún momento recomendó la doctora. Y fue un tema de comida. Decía ella que en algún momento, estaba en el hospital, tuvieron a abrir el refrigerador y sacaron sus ensaladas. Y uno de los médicos lo primero que dijo fue, yo no comería eso. Sí, me comenta, yo no estoy acostumbrada a comer comida refrigerada. Le digo, uy, no, pues en mi casa se come comida refrigerada, ¿no? Porque hago comida para el día siguiente y si todavía no, pues para el siguiente, ¿no? O sea, es complicado tener la comida lista en el momento, ¿no? Entonces, pues sí, este tema yo me quedé todavía sorprendida, ¿no? Porque pues entre nosotros mismos aún existe esa parte de... No, pues es que a mí mi esposa sí me tiene la comida del día. Somos iguales, pero no somos iguales. Pero no somos iguales, ¿no? Ese es el tema. Y lo comento porque referíamos en esa plática, recuerdo, que decía la doctora, que la esposa de este doctor, que hizo el comentario, también es médico, ¿no? Sí, también es médico. También es médico, pero bueno, él decía que ella sí tenía que hacer la comida todos los días y no se podía dar el lujo de... El lujo de darle comida refrigerada. Y le digo, no, pues usted y yo ya nos tuviéramos divorciados. ¿Cómo podríamos un nuevo asunto? Porque somos compañeros solamente. Habíamos un asunto más en el capítulo de Tlaxcala. Pero bueno, dejemos el número de teléfono a la esposa del doctor, por lo que se pueda ofrecer. Si en algún momento considera que eso es violencia de género, que los genera risa. Pero eso es la verdad. Es un tema de violencia. ¿Nos lleva de desigualdad? ¿Nos lleva de desigualdad? Es una situación de desigualdad. ¿No somos iguales? ¿No somos iguales? Pero no somos iguales. Y lo hemos vivido todos los días. Lo vivimos a diario, lo vivimos en todas las áreas. Lo vivimos en casa, lo vivimos en el trabajo, lo vivimos en la escuela. Digo, seguramente con sus pequeños ha sido el tema de, pues sí, mi mamá es médico, pero yo no pude a la escuela con los demás niños. Sí, sí, ellos saben que, pues, incluso he tenido que platicar con ellos. Afortunadamente, pues lo han ido tomando de una forma para mí adecuada, ¿no? O emocionalmente estables. Pero sí saben que se tienen que cuidar. Que no se pueden quitar el cubrebocas si quieren platicar con otros amiguitos de la calle, de nosotros, vecinos, que no pueden ir a la escuela por el riesgo de contagio. Afortunadamente, yo creo que esperemos que esto ya vaya disminuyendo, ¿no? Que la situación mejore en cuanto al tema de contagio de COVID. Pero en estos dos años ellos han tenido que entender que tenían que cuidarse, que ponerse cubrebocas, que alejarse de los niños que no tenían cubrebocas. Claro. Pequeños, ellos se acercaban con otros amiguitos o niños que encontraban en los juegos, por ejemplo. No puedo jugar contigo porque no tienes cubrebocas y puedes tener coronavirus. Creo que su formación ha sido diferente. Sí, su formación es distinta, ¿no? Ellos saben perfectamente bien cómo lavarse las manos. O sea, llegan, saben que se tienen que lavar las manos, quitar los zapatos, poder desinfectarse, quitarse el cubrebocas. Tener la distancia adecuada con otros niños. En su momento yo los escuchaba, o sea, solitos, ¿no? O sea, ellos ya saben cómo se tienen que dirigir. Y por eso digo que si uno va diciéndoles a los niños lo que tienen que hacer, poniéndoles la atención adecuada, entienden perfectamente las cosas. Y qué bueno que, en este caso, esta mamá está poco tiempo y está… Aquí, si hablamos del tiempo de calidad, ¿no? Estoy cuando tengo que estar y doy lo que tengo que dar y en el momento que tengo que dar. Obviamente, apoyada por esta red de apoyo que hace un rato hablábamos, principalmente de mujeres. Sí, sí, porque el tiempo no estoy toda la mañana con ellos, ¿no? Realmente el tiempo es poco, pero sí trato de darles ese tiempo de calidad que ellos necesitan. La parte amorosa, la parte de entenderlos, de explicarles la situación. Mi hija me dice, yo voy a ser doctora, pero me voy a ir todo el día a trabajar. No tiene claro, pero no hay otra manera de ser médico. No hay otra manera de ser médico. Claro. Y ya voy a regresar en la tarde con mi hijo. Pero tiene claro todavía el concepto de familia. Sí, sí tiene claro el concepto de familia porque dice, yo voy a tener dos hijos. Bueno, creo que desde ya hablamos del ejemplo que has venido creando desde casa, con tu familia directa, con tu familia indirecta, con tus compañeros de trabajo. Y de verdad, esta es una manera de agradecer a los médicos, a las médicos que están en primera línea, a las familias de los médicos, de las médicos que han estado en primera línea, del personal de salud, mujeres principalmente, que se han enfrentado en esta pandemia a lo desconocido. Lo mismo que nosotros, pero yo estoy hablando de ustedes de manera más cruda, más real. Que todos lo hemos vivido, sí, pero ustedes de una manera de ser médico. Y eso nos ha permitido ir conociendo muchos aspectos. Y sirva esta entrevista para hacer un reconocimiento a través de ti, Miriam, a todas y cada una de las mujeres que nos han permitido que hoy estemos de pie muchas para seguir trabajando. Agradezco muchísimo toda la atención, el tiempo que nos ha brindado a la licenciada Beatriz López, nuestra coordinadora de la Comisión de Derecho Público. Y a todos ustedes que nos van a ver en redes sociales, que no se sigan perdiendo estas entrevistas que, con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer y de este mes, hoy de marzo, Miriam, muchísimas gracias. Eres una mujer exitosa. Que sigan los sensibles, que sigan los logros, pero que sigan, sobre todo, esa red de apoyo que te ha permitido llegar a hacerlo que hoy eres y que seguramente será mucho más. Muchas gracias a todos y excelente día. Gracias a ustedes. Gracias.